Guitarrero viejo, astroso y borracho Musiquero alterno de almacén y bar Donde tu instrumento cantador y macho ha ido a parar ¿Sabías a qué milongas de antaño? De música ingenua y verso trivial O algún tango triste de los que hacen daño al zurdo cordial La vieja guitarra de estropeadas cuerdas Con cinta que el tiempo cambió de color Cantaba la heroica paisa en tus recuerdas Y un amor dolor He visto en las sombras el brazo de vino Crisparte la mano, no su diapasón Escupir la tierra como a tu destino, como a tu canción Con una pobre mina veterana Salir dando tumbos, náufrago los dos Hacia la burlona, paz de la mañana Sin pan y sin adiós Guitarrero viejo, astroso y borracho Musiquero alterno de almacén y bar Donde tu instrumento cantador y macho ha ido a parar Ha ido a parar, ha ido a parar Ha ido a parar, ha ido a parar Haciendo a parar, ha ido a parar, ha ido a parar